Música Si te casas en este tiempo bebiendo que vas a ser El arroz está muy caro y la carne no se ve Ya me dijo por tan blanco mismo no te casas nunca Porque cuando no te casas el gallete se le chupa Y no te cases Nicolás Porque a mí me vas a pasar Y no te cases compalejo Porque aquí te pones viejo Y no te cases Nicolás Porque a mí me vas a pasar Y no te cases compalejo Porque aquí te pones viejo Y te vas a poner viejo Si te casas en este tiempo bebiendo que vas a ser El arroz está muy caro y la carne no se ve Ya me dijo por tan blanco mismo no te cases nunca Porque cuando no te casas el gallete se le chupa Y no te cases Nicolás Porque a mí me vas a pasar Y no te cases compalejo Porque aquí te pones viejo Y no te cases Nicolás Porque a mí me vas a pasar Y no te cases compalejo Porque así te pones viejo Y no te cases compalejo Y no te defects compalejo Y no te cases compalejo Y no te cases compalejo Y no te cases compalejo ¡Cabruzco!